Vamos a hablar un poquito de vino, ¿no? Vamos a hablar de vino, Pedro, buenos días. ¿Cómo estás, Nemesio? Muy bien, y tú con el gusto de verte, Pedro. También, igualmente, con mucho cariño, como siempre. Así es, yo no sé si tú tengas tu aplicación en tu móvil para decidir qué vino comprar, cuánto cuesta y todo este tipo de cosas. Sí, me la enseñó en algún momento mi yerno, Emanuel Desef, y mi hija, y entonces lo que haces es que pones... Diriges como la cámara a la etiqueta y en dos o tres segundos, si encuentra el vino o la aplicación que tú tienes, o sea, el programa que tú tienes, pues inmediatamente te despliega una cantidad de información bien interesante, muy importante. Es algo fantástico porque, digo, sintetizas ahí una gran cantidad de información. Tú sabes que en el tema de vinos, pues la diversidad es muy amplia, ¿no? Y cada vino, pues tiene mucha información que es muy interesante, ¿no? Yo te dividiría la información que te proporcionan estas aplicaciones en dos, ¿no? Por un lado, los datos, digamos, duros del vino, que es, por decir algo, la ficha técnica, ¿no? De dónde es el vino, cuál es la marca, qué tipo de uvas se están utilizando en ese vino, si el vino es monovarietal o si el vino es un cupash, si hay crianza o no hay crianza. Fíjate, ya son un chorro de factores, ¿no? Que te van perfilando de alguna manera cuál es la característica del vino o qué es lo que tú puedes esperar, ¿no? Entonces, por un lado está la parte dura, ¿no? Que son estos datos que son importantes y por otro lado está la parte subjetiva, ¿no? Que ya es del lugar en sí, en donde, pues a lo mejor le ponen un puntaje al vino, una determinada puntuación. A lo mejor te dan ciertas sugerencias para maridarlo, lo cual también, pues depende del criterio de la persona que lo haga. Y en muchas ocasiones hay ciertas redes o ciertos sitios en donde aparecen comentarios de usuarios respecto de ese mismo vino, ¿no? Entonces, pues es, imagínate, vas a un lugar fuera de México, vas a Lisboa, por ejemplo, que estuvimos hace poco. Y, este, pues vimos la carta, nos trajeron unas etiquetas y, bueno, nos sirvió muy bien para, este, normar ciertos criterios y pedir un vino u otro, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, digamos que esa es la parte positiva, pero yo te diría que en principio la experiencia de tomar un vino es una experiencia totalmente personal, ¿de acuerdo? Sí. Las gentes que evalúan los vinos, pues tienen ciertos gustos o ciertas preferencias, ¿no? Entonces, esos gustos y esas preferencias se van a traducir en su valoración, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo... O sea, que es la de ellos, ¿no? La de ellos, no es la propia, ¿no? Bueno, está bien, está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, el mayor preceptor de vinos del mundo es Parker. Y Parker es conocido porque le gustan los vinos fuertes, estructurados, los vinos del nuevo mundo, ¿no? Entonces, él tiende a sobrevalorar, este, los vinos con esas características y a subvaluar, digamos, a vinos más tiernos, más elegantes, más, más ligeros, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esa situación, ¿no? Por un lado, como dicen los políticos, no hay que dejar que alguien más, pues decida por ti. La decisión es totalmente personal, ¿no? ¿No crees? Por supuesto. Y luego, fíjate que cuando tú tomas un vino, cuando vas a tomar un vino, pues la percepción es muy importante. Hay un experimento en donde tres o un grupo de catadores tiene tres vinos diferentes sin saber qué son esos vinos. Y la única información que tienen es que uno vale tanto, uno tiene un precio bajo, otro tiene un precio medio y otro tiene un precio alto. Cuando les preguntaron a todos ellos cuál era el vino que más les había gustado, todos dijeron que era el de precio alto, ¿no? Entonces, las concepciones o los prejuicios anteriores, la percepción que tienes tú de un vino a lo mejor en un momento determinado hacen que tú no disfrutes el vino y que no lo aprecies realmente como es, no aprecies sus características organolépticas tal y como son del propio vino, ¿no? Entonces, como es un mundo de percepciones, pues la volatilidad es como que muy alta, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te diría que este tipo de herramientas son muy buenas como herramienta. Pero el hecho de llegar ya con tu maquinita a comprar el vino con esta situación, tomando esto como único parámetro, me parece que es exagerado, ¿no? Yo te diría también que, bueno, si bien para los que se inician en el mundo del vino puede ser una herramienta interesante, yo creo que es mucho más útil para aquellas personas que ya traen cierto bagaje y que con los datos duros, tan solo, ya pueden inferir y ya pueden tomar una muy buena decisión respecto de qué vino tomar o respecto de qué vino comprar. O sea, ni tanto que queme al santo. Efectivamente. Ni tanto que no le alumbre. Así es. El mundo de la tecnología ahora nos ha propuesto una serie de facilidades que en algún momento representan un grado de dependencia. A mí me encanta la idea de que se me diga, y por lo general no van a fallar, porque no hay en ese promedio que se presenta en una aplicación, no hay un mal gusto. No, no hay un mal gusto y también yo creo que en principio hay un voto de confianza en el sentido de que no haya algún otro tipo de interés por detrás, ¿no? Que haya a lo mejor patrocinios o ese tipo de cuestiones que a lo mejor puede ser frecuente, pero efectivamente hay una alta correlación entre los buenos puntajes y los buenos vinos. Entonces, lo que te recomiendan normalmente va a ser bueno, ¿no? Por supuesto. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver, como lo insiste Nemesio, que yo pienso que es muy ponderado lo que dice. Que te sirva como una herramienta, pero que no sea la determinación de lo que tú realmente estás percibiendo, estás oliendo, estás saboreando, estás sintiendo, estás viviendo. Es una vivencia, tomar una copa de vino es una vivencia íntima, personal, mía, que si está bien la opinión, es como cuando terminas de comer, ¿qué tal? ¿estuvo rico? ¿Rico? Sí, yo me voy con mi idea, cada quien se iría con la suya. Claro. Luego también, fíjate Pedro, para los aficionados del vino, lo que se necesita es generar cierta memoria, ¿no? Memoria gustativa y memoria de lo que tomaste. Bueno, este tipo de dispositivos hacen que tú delegues esa parte y no la desarrolles, ¿me explico? Sí, acuérdense lo que decía Albert Einstein, ¿no? Decía Einstein, el día que la tecnología rebase al ser humano, tendremos como siguiente generación una generación de idiotas. Eso no lo digo yo, ¿eh? Lo dijo Albert Einstein. Nemesio, ¿ya te vas a chambear? Ya nos vamos a chambear, Pedro. ¿Allá a la criolla? Vamos a la criolla. ¿Allá en Polanquito? En Polantrito, sí. En Polantrito. Ahí estamos. Si ustedes quieren ir a un lugar extraordinario de ultramarinos y de buen gusto, ahí está mi querido Nemesio. Gracias, Pedro. Un hombre que ha hecho una labor extraordinaria al frente de una organización mexicana con un carácter de buen gusto. Algo, ¿saben cuándo vamos a evolucionar mucho en este país? Cuando tengamos niveles de refinamiento. Refinamiento no quiere decir la cara. No, refinamiento es buen gusto, es cultura, es civilización, es educación, es esa sofisticación, esa pasión por la sofisticación que tanto nos hace falta a todos los mexicanos. Tenemos que hacer las cosas bien. Este hombre las hace bien. Gracias.